Es importante el trabajo conjunto que se está realizando con la provincia en este caso y de esa manera ayudar a sobrellevar la situación de estas personas. Lo importante es siempre teniendo en miras determinados casos particulares y en este caso en particular no solamente estamos hablando de un sostén económico sino también la posibilidad de que las personas víctimas de trata puedan reinsertarse dentro de lo que es el mercado de trabajo que lo ayudaría no solamente desde lo económico, desde lo laboral sino también desde lo psicológico. Este convenio tiene raíz en acuerdos interministeriales a nivel nacional que se firmaron entre el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Desarrollo Social, Seguridad y Justicia siempre teniendo en miras lo que vendría a ser el soporte de este tipo de situaciones.